Hay una niña que yo creo que hoy también es un día grande para ella. Va a entrar y va a cantar. Se llama Lucía, Lucía García Guerrero, tiene nueve años. Y va a tener ella la emoción de cantar delante de Montserrat Caballero. Adelante, Lucía. Y la emoción te hace llorar. A mí también, hija. A mí también. Lo que vas a hacer ahora, ¿qué es? ¿Qué querías tú decir? Que Montserrat, que esta es mi ilusión cantar ante usted y hoy él logra mi sueño. ¿Puedo darle un abrazo? ¿Qué? ¿Puedo darle un abrazo? Sí, puedo darle un abrazo. Qué bonita. Qué linda. No tiembles así, mujer. No tiembles así. A ver, bonita. Bueno, siéntate. Lucía, ahora vamos a tranquilizarnos. Ven. A ver, ¿tú qué querías cantar? A ver, eso. Una canción de mi disco. Una canción de tu disco. ¿Has hecho un disco? Sí. Y yo a tu edad todavía no. ¿Y qué canciones cantas? Pues, te he escuchado Casta Diva. ¡No me... ¡Reina! Lo más dividido en el mundo. Casta Diva. Casta Diva, de Zastuela Bohemio. Muy bien. Bohemio. Marrendi pur contento. Homio babino caro. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bienito! ¿Y qué querías cantarme? Una canción de mi disco. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues... ¿Cuál te parece mejor? El verbo. ¿El verbo? El verbo. Es que todavía no lo he sacado y nadie lo conoce. ¿Y quieres cantar? Es una forma de presentarlo. Estás muy bien, asesorada. Ya ves. A ver, gírate. De alguna forma. Date la vuelta, Lucía, querida. Bueno. Para cantar tienes que estar bien. Si no, no puedes cantar. Canta aquí, canta aquí. Cuando Montserrat Caballé, que lógicamente habrá vivido en su vida muchos días de muchas emociones, pero luego cuando sale al escenario, ya todo eso se olvida, y sale el artista, que tú, en este caso... ¿Cuántos sueños tiene? Nueve. Nueve. Nueve años. Pues yo a los nueve años canté el área de Madame Butterfly. Anda. A mis papás. Y como no sabía la letra, solo de oírla, pues lo cantaba... Solo sabía un bel di vedremo y después todo era... La, 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 la. Montserrat, tú dices, no, no, en mi casa no se oye otra cosa. Ella dice, a mí las cosas de ahora, Jana Montana y esta cosa que no me va, a mí me va esto. Adelante. A ver, a ver. Adelante, Lucía, te escuchamos. Va a salir, ya va a salir. Venga, bien. Música El Virgo 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 El Virgo